Hola, en este tutorial vamos a hacer esta casita de hadas en forma de flor con botellas de coca-cola le meteremos luz y le pondremos un macetero veremos también cómo hacer el efecto madera muy fácil con un tenedor y cómo pintarla y luego la decoraremos con elementos naturales, con musgo y hojas artificiales espero que te guste para hacer la casita vamos a usar una botella con la parte de arriba vamos a hacer la cabaña que vamos a cortar más o menos desde ahí vamos a coger la parte redonda hasta ahí más o menos y esto va a ser la cabaña y ahora el macetero lo vamos a hacer con la parte de abajo medirlo con una maceta que vayáis a poner y vamos a cortar más o menos por ahí para que sea más fácil cortarla apoyas el cúter giras y ya se hace un agujero y ya es más fácil cortar no sé si lo sabéis pero los cúter si ves que corta mal tienen en la parte de atrás tienen una hendidura no sé si se ve bien ves ahí está la ranura entonces le quitas la parte de atrás metes la cuchilla que como veis va por tramos y lo que vamos a hacer es cortar un tramo lo ajustas importante y tiras esa parte la desechas y ya tienes cuchilla nueva mira todos los tramos que hay hasta que se te acaben lo puedes hacer y a la hora de cortar se nota mucho vuelves a ponerle la parte trasera ahora seguimos cortando la otra parte que esta va a ser la parte de la casita ahora vamos a cortar la parte del macetero si tienes una maceta pues míguelo hacemos lo mismo ahora de las tres piezas vamos a usar vamos a quitar esa y vamos a usar estas dos que esta va a ser le quitamos la etiqueta y va a ser la casita si no te ha quedado muy igualado pues coges la tijera y recortas y esta va a ser el macetero aquí le vamos a poner la luz que luego le meteré una de led que queda mejor y aquí irá el macetero lo vamos a inclinar un poco para que no choquen incluso la casita la podemos elevar que yo creo que así va a quedar mejor le voy a hacer una marca al borde para que sirva de vida ahora vamos a hacer el relieve del suelo con papel aluminio vamos a hacer primero el contorno de la casita así más o menos inclinado echa la silicona en el papel aluminio para que el calor no derrita el plástico y lo deforme y lo vas poniendo por el contorno esa parte la vamos a hacer más plana para que quede inclinada y dejamos hueco en la parte de abajo para luego meter la luz como la queremos un poco más inclinada le voy a meter otra capa y así puedes añadir todas las que quieras vamos a hacer las dos piezas por separado porque así es más fácil si no si están juntas pues llegar a esa parte rellenar y pintar es más complicado entonces ya tenemos el suelo de la casa ahora vamos a hacer el suelo de la flor hacemos lo mismo con papel aluminio y rellenamos solo la parte de abajo que sea más ancha para que rellene el hueco echas la silicona en el papel de aluminio y pegas una vez que lo tengas le puedes dar forma y en la parte central lo vamos a hundir para que encaje para hacer la flor del tejado he cortado otra botella y ahora para dibujar los pétalos ponlo encima y encajalo y ves dibujando los picos teniendo en cuenta que todo eso va a ser la hoja si quieres que quede un poco más arriba pues lo cortas y lo haces más pequeño y ahora ya sería recortar ponlo a ver el efecto y si quieres que vayan doblados solo tienes que girar el plástico si queréis que el pétalo vaya más abierto solo tenéis que cortar más grande desde ahí por ejemplo cuanto más la dobles más forma se va a quedar se queda bastante bastante girada a mí por ejemplo me gusta más ese efecto para hacer la fachada de la casita voy a usar pasta de secado al aire que es este tipo de arcilla la trabajas un poco primero con la mano para ablandarla y ahora damos pegamento sobre la superficie y vamos a pegar la arcilla y a darle forma como va a ser de madera pues le vamos a hacer el relieve de madera presiona un poco para que se pegue bien y ahora para hacer el efecto madera vamos a usar un tenedor en este caso es un tenedor de plástico que tiene las púas más más en punta entonces hace mejor el relieve solo tienes que pasarlo en el sentido vertical si quieres aprietas un poco más o un poco menos para conseguir diferente textura y haces el efecto madera muy fácil vamos a seguir mira prueba el el tejado porque toda esa parte como ver cubierta no se ve entonces quitamos la arcilla porque así aligeramos peso también de la de la pieza y vamos a seguir cubriendo toda la fachada para que sea más fácil humedece con un pincel ves y así lo haces mucho más rápido se trabaja mejor porque la pasta se va secando puedes pulverizar con agua recortamos el sobrante como antes y con esos trozos vamos a aprovechar para darle más relieve las voy a pegar humedeces y pasas el tenedor se quedan como los nervios del árbol más gruesos y es otro tipo de relieve ahora le vamos a dibujar la puerta antes de que seque la pasta recordad que tenemos que hacer todo tanto la puerta como todos los agujeros y los adornos de la fachada entonces si no te da tiempo y tienes que dejar el trabajo pues pulverizas con agua cubres con una bolsa para que no se seque y luego ya sigues cuando puedas como va a ser una lámpara porque le vamos a meter la luz cuanto más agujeros tenga más luz sale y queda mejor entonces le puedes hacer con un tapón como he hecho yo la ventanita con una pajita de refresco con el mango del pincel para hacer diferentes tamaños puedes hacerle también dibujos con el con el cutter por ejemplo así en la puerta igual cuanto más agujeros tenga mucho mejor para los agujeros más pequeños puedes usar un palillo de dientes y para comprobar cómo queda el efecto puedes ponerle la luz y ver vamos a seguir haciendo los adornos que en este caso estamos haciéndolo todos en forma circular pero lo puedes hacer por ejemplo en forma de flor yo tengo estos cortadores apoyas presionas y retiras la arcilla una vez que esté la fachada vamos a pegar el tejado si está seca lo podemos pegar con silicona caliente y si está húmeda no va a pegar la silicona lo pegáis con pegamento ahora vamos vamos a hacer el tallo de la flor hacemos el relieve con papel de aluminio le puedes dar la forma que más te guste y pega con silicona caliente le voy a añadir un poco más de relieve al suelo para que quede más ancho y ahora para hacer los pétalos hay varias formas elige la que te sea más fácil una de ellas es vamos a cortar ponemos encima marcas un extremo para que te sea más fácil y marcas y recortas y ahora con el pincel húmedo le hacemos el relieve damos pegamento por la parte de atrás y pegas sobre el plástico humedeces para que no se seque y vamos a poner un pétalo sí y uno no para que monte esta es otra forma no recortas nada marcas la punta y más o menos ya te haces a la idea de por dónde va el dibujo lo tienes marcado recortas puedes hacerle el relieve más fino o más grueso pega sobre la botella y ahora ya le haces el relieve terminas de marcar y así te ayudas también a que pegue porque haces presión humedece para que no se seque y ahora marcamos la hoja incluso la puedes recortar aprovechando el borde del plástico calculas el relieve pegas haces el relieve y cortas eso ya como te sea más fácil ahora para hacer la segunda capa ves levantando para calcular que tape el hueco entre hoja y hoja y dibujas marcas recortas y ahora o haces el relieve antes de pegarlo presionas un poco con el pincel o bien hacer más relieve para que pegue bien y seguimos humedeciendo en la capa superior en la de arriba es mejor hacer el relieve antes para que no se deformen las hojas que hay debajo y ahora le vamos a ir haciendo todos los agujeros para que salga la luz de la lámpara de hadas por eso hemos ido humedeciendo para que no se seque y nos dé tiempo hacerle todos los agujeros puedes usar igual que en la fachada un montón de herramientas para hacer diferentes tamaños yo tengo aquí buriles los cortadores de flor la pajita de refresco el mango el mango del pincel o de cualquier herramienta el palillo y para ver el efecto probamos la luz vamos a seguir haciendo más más adornos puedes hacer todos los que quieras y diferentes formas como os he dicho antes ahora vamos a cubrir el tallo yo he dejado que seque el tejado para que no se deforme entonces marcas das pegamento cubres el tallo presionando recortas el excedente con el pincel húmedo haces el relieve y presionas para que pegue bien y ahora yo en este caso voy a usar el pincel de goma para hacer el relieve y en la parte de abajo vamos a cortarla haciendo triángulos con el cúter vamos a hacer el cerco de la puerta lo puedes hacer así haces un rollo de pasta le haces el relieve y la pegas o bien puedes pegarla primero y hacer el relieve después pero yo creo que es más fácil así porque lo haces recto vamos a ponerle más maderas en la puerta que esto lo puedes hacer también en las ventanas si quieres vamos a hacer una flor para ponerla en el pomo y así sería como quedaría el efecto si te gusta así ya la dejas secar y ahora ya lo que vamos a hacer es rellenar la parte de abajo del tejado puedes usar pasta de relieve para que sea más sencillo como he hecho yo o la misma pasta de modelar pero con la pasta de relieve se hace muy bien se hace muy bien con una espátula y así es más fuerte y ya tendríamos la casita ahora vamos a hacer los pétalos de la otra flor del macetero como siempre alisamos la arcilla y calcula más o menos el pétalo que sea más alto que el macetero para tener margen para doblarlo puedes hacer uno y de ese ya haces el molde para hacer el resto humedecelos para hacer el relieve y ahora da pegamento sobre sobre la base y vas pegando y doblando los vamos a poner también uno y uno no para que luego monten lo puedes doblar un poco no tienen que ir rectos y para que peguen bien puedes usar el pincel con agua presionando así se queda como de una pieza y ya tendríamos la estructura ahora para pintar vamos a dar una capa base de ocre en la fachada que va a ser que va a ser luego la madera no uses mucha cantidad de pintura la suficiente para cubrir vamos a dar verde en el tallo morado en las flores y veis y veis en la puerta y con esto ya tendríamos la primera la primera capa base ahora para dar sombras vamos a usar dos pinceles con uno con uno más pequeño con uno más pequeño coges la pintura que vamos a usar marrón oscuro la aplicas por los extremos y en los rincones y con el otro solo mojado en agua la arrastras hacia el centro vas añadiendo poco a poco y así por un lado matizas la madera y las sombras y al arrastrar con el agua la pintura penetra en las grietas de la madera y le da mejor efecto vamos a usar este marrón para la fachada para el tallo y para la puerta puedes añadir más pintura donde quieras que quede más oscuro en la puerta hacemos lo mismo vamos a darle así una primera capa para matizar y luego ya si ves que queda clarito pues le vas a añadir poquito a poco y en el tallo pues igual en los bordes y en el tallo para hacer las sombras de los pétalos mezclamos un poco de negro con el morado y hacemos lo mismo dadas por los bordes y mezclas y mezclas y así hacemos las dos pintamos pintamos el pomo y ahora vamos a hacer pincelada seca coges un poco de pintura quitas el excedente con el pincel sin agua y lo pasas por las zonas que más sobresalen y así le vamos a dar las luces lo vamos a hacer en el tronco con amarillo también la puerta se la vamos a hacer en blanco y yo para la flor no voy a dar no voy a dar luz porque quiero que quede un color sólido entonces le voy a dar otra capa de morado ahora abrimos las dos partes he echado bastante silicona para que pegue bien y vamos a ver el efecto ahora cuando seque la pintura yo te recomiendo limpiar antes de barnizar le pasas un pincel húmedo y para poder llegar a todos los rincones puedes usar un bastoncillo y ahora ya si barnizamos con barniz brillo al agua le das una capa extendiéndola bien para que no queden pegotes que luego se queda blanquecino y cubres toda la superficie verás como los colores recuperan el brillo que pierden al secar y ahora una vez que seque vamos a decorar con musgo este musgo es musgo artificial que venden para los belenes y decorar maquetas entonces lo vamos a ir pegando con silicona caliente por el suelo para no quemarte te puedes ayudar con alguna herramienta un palillo o la espátula y vas cubriendo como más te guste por la fachada por el tejado cubre bien para que no se vea nada del papel aluminio y no te preocupes si sobra porque todo ese sobrante luego lo recortamos lo importante es que quede bien cubierto yo lo primero que hago es dividirlo en trozos porque este musgo viene como en un bloque entonces lo divides y ya vas cogiendo el trozo que mejor te cuadre si quieres darle más volumen pues añades más y para dar por la fachada te ayuda de un palillo y lo pegas vamos vamos a cubrir ese trocito que se ve el plástico das un poco con el palillo y pegas ahora 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 ya lo tendríamos vamos a recortar el excedente eso se corta muy bien si quieres si quieres hacer algún tipo de planta pues das silicona en la base y lo pegas así se queda el relieve desañadiendo hasta que te guste el resultado y ahora para decorar en esta ocasión voy a usar hojas de una de plástico de estas artificiales vamos a ir primero las coloco para ver el efecto y luego las pegaremos con silicona puedes decorar si quieres con flores como hemos hecho otras veces o alguna rama pero yo en este caso voy a hacer solo hojas las silicona en los dos extremos mejor para que quede más fija y vas pegando donde más te guste y este es el resultado final recuerda que en el macetero como es de plástico puedes poner una planta natural también o un cactus espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo gracias